Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Y nada, sobre todo espero seros útil en relación con qué podemos hacer, qué podéis hacer para disfrutar de actuaciones más satisfactorias. Todo sucede, todo de lo que vamos a hablar sucede aquí encima, en el escenario. Probablemente es el sitio donde tenéis audiciones, conciertos. Vamos a hablar de cómo prepararnos, cómo plantear el asunto de manejarnos con estas situaciones. Lo primero, la primera idea es, bueno, voy a tratar de hacerlo un poco interactivo, si os parece, como suelen ser las clases que yo suelo dar. Para que le saquéis un poquito más de partido. Todos sabemos que el hecho de salir al escenario hace que no seamos los mismos que somos cuando estamos solos en casa estudiando. Hay una pequeña diferencia, o una gran diferencia. Quizá la idea inicial sería que, bueno, os dedicáis, si estáis haciendo algo, en el futuro si os vais a dedicar a ello, algo que tiene que ver con precisamente lo que se llama performativo. Lo performativo. Artes performativas. ¿Cuáles serían las artes performativas más habituales? Está la interpretación musical. ¿Cuáles habría más? La danza. Teatro. Bueno, todo esto entra dentro de las artes performativas. ¿Qué característica diferenciadas presentan estas artes performativas en relación con otras artes como las plásticas, la pintura, la escritura? ¿Cuál es la diferencia clara? El tiempo. El directo. El tiempo. El directo. Ahí. El escritor tiene público cuando escribe. El escritor está donde esté, en su habitación. A las tres de la mañana le viene la respiración, se pone a escribir. Las artes performativas tienen lugar siempre delante de gente, en un sitio concreto, en un teatro, en un auditorio, en un momento determinado. Cuando uno acaba un cuadro y está satisfecho con él, lo firma o no lo firma, ya ha acabado su tarea. Pero en el caso nuestro, en la actividad musical, tú puedes tener una muy buena actuación esta semana, pero la semana que viene tienes que volver a renovar y tener que pasar por esa situación y cada vez tenemos que activar aquello que nos llegue a poder hacerlo bien. Esa es una gran diferencia. Eso es lo que informa a ti. Como todas las cosas, tiene su lado positivo y su lado no tan positivo. Características que consideréis positivas, chulas, de lo performativo. Ser un actor, ser un bailarín, ser un músico, un intérprete, instrumentista, cantante. ¿Qué cosas os gustan de lo performativo? Si pudiéramos quitar un momentito todas estas cosas más negativas que asociamos a tocar el público, ¿Cuáles serían cualidades, características, chulas, de hacer música para los demás? La frescura del momento. La frescura del momento. Cosas que nos puedan gustar de tocar para los demás, de hacer música. El aplauso, por ejemplo, el reconocimiento al final, eso es chulo, el hecho de poder contar una historia a los demás, el poder comunicarse, el poder llegar a la gente a través de lo que yo he elaborado, lo que yo he estudiado, todo lo que he trabajado, después yo lo cuento a los demás, puedo llegar a los demás, puedo expresarme a través de la música, de los sonidos. Para mucha gente es un privilegio, cuando le encontramos el lado este, que sería el lado natural, el lado natural y lo performativo, que he trabajado hace ya años, trabajé más con actores, actores profesionales, con bailarines, con músicos. Los actores lo llevan mucho mejor que nosotros, los actores están deseando ir al escenario, porque realmente es una especie de subidón de adrenalina en positivo, que hace que se sienten vivos, se sienten como que tienen algo que transmitir, es un acto social, es un acto con personas, hago algo para los demás, llego, transmito emociones, consigo que la gente se emocione. Bueno, eso lo viven como un privilegio. Muchos actores tienen que, con 80 años, bajarlos de los escenarios porque quieren seguir, seguir, seguir. Les hace estar vivos, porque nos conectan con emociones y nos conectan con aspectos humanos de los más importantes, más vitales. Gente, personas, algo artístico, algo creativo. Bueno, este es el lado positivo. La pregunta sería, bueno, ¿y por qué pensamos tanto en el lado negativo de lo performativo? ¿Por qué pensamos tanto? Bueno, estamos en... Ah, no, 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 déjeme. Dime, dime. ¿Por la presión de qué me va a decir o qué me va a decir? ¿Qué va a pasar? ¿O que luego no pasa nada? Genial. ¿Lo habéis oído? Por la... ¿Lo repito? Pues repítelo con un micrófono, por favor. ¿Por la presión que sientes de, ay, si lo hago mal, ¿qué va a pasar? Aunque luego no pase nada malo. Es como, ay, me va a ganar decir qué va a suceder. Bien. Bien, muy bien. Genial. Eso es una de las cosas que empieza a hacer del asunto algo que, bueno, ya tiene sus riesgos. ¿Y si me equivoco? ¿Y si se me va la camoria? ¿Y si me sale mal? ¿Vale? Aparece la parte nuestra que tiene que ver con contemplar el lado negativo, es decir, todo aquello que puede hacer que las cosas vayan mal. ¿Vale? Bien. Eso es humano. Eso tiene que ver con las emociones. ¿Habéis visto la película del revés, Inside Outers? Bien. Las emociones. ¿Cuáles son las cinco emociones básicas del ser humano? Cinco, si hay, si hay investigadores que consideran. Las tenemos ahí. El miedo, el enfado, la ira, la alegría, el asco o repulsión y la tristeza. A nosotros hay unas cinco emociones básicas que tenemos los seres humanos. A veces incluye la sexta, sería la sorpresa, a los que nos sorpreven. Bueno, ¿y qué función desempeñan en nosotros, en los seres humanos, las emociones? ¿Qué función creéis que principal, súper, súper, súper importante? ¿O por qué surgieron, mejor dicho? ¿Por qué surgieron las emociones? Imaginaos a nosotros mismos, saliendo de la caverna, hombres primitivos, con mazo ahí, por si acaso. ¿Por qué la naturaleza, con el paso de los miles y miles de años, genera un sistema en nuestra mente? ¿Qué es el sistema de las emociones? ¿Qué función creéis que tienen las emociones? ¿El mecanismo de sobrevivir? Tiene mucho que ver con lo vital, con la vida misma. Con la adaptación al medio, con la supervivencia, la vida. Gracias a las emociones, ese sistema que surgió en los seres humanos, sobrevivimos más. Afortunadamente, se desarrolló y nos ayudan a sobrevivir. ¿Qué función creéis que desempeña el miedo, la que más nos impede caos hoy? Estar más atentos, evitar peligros. El miedo es un detector, dentro de las 5 sensaciones básicas, tenemos un sistema pensado en nuestra mente como un software. que tenemos ahí, un programa de ordenador, que está diseñado de tal manera que cuando percibimos un estímulo amenazante, una amenaza, automáticamente el sistema responde, el sistema nervioso simpático se activa, hay como una especie de umbral de excitación a partir de aquí, salimos de la caverna por la noche a dar una vuelta, escuchamos un ruidito detrás nuestro, automáticamente se activa toda esa respuesta, que es el miedo, el corazón va más rápido, hay más tensión, respiramos todo más rápido, y eso nos permite reaccionar. Es lo que se denomina, lo conoceréis probablemente, la respuesta de lucha o huida. Automáticamente nuestra mente identifica ese estímulo y respondemos o luchando o huyendo ante algo que es amenazante. Eso está, a veces es interesante, aunque sea a nivel muy básico, es interesante ver un poco que, desde un punto de vista biológico, hay una parte en nuestro cerebro, que es la amígdala, es el sistema límpico, que es el encargado sobre todo de gestionar y reaccionar ante las emociones. Y, por otro lado, tenemos áreas en el cerebro que son, claro, están especializadas en pensar, en tomar decisiones, analizar. Cuando la amígdala se excita porque aparece un estímulo amenazante, automáticamente produce un desajuste enorme en el cerebro, y, sobre todo, la parte que tiene que ver con el pensamiento, que está más localizado por aquí delante, los lóbulos que se llaman prefrontales, es como que se bloquea. Ya no funciona bien, ya no podemos pensar. Uno está nervioso, tiene miedo, e intentas hacer un cálculo sencillo, tres más cuatro, ostras, es que no puedo, porque se ha bloqueado el sistema cognitivo. Las emociones, en este caso el miedo, hacen que el pensamiento ya no funcione igual de bien. Y ese es un poco el punto clave. Se nos activa, antes de salir al escenario, este mecanismo, que en su origen sí que tenía una explicación adaptativa de supervivencia, pero que se nos activa ahora cuando vamos a salir y a hacer algo público. ¿Se entiende más o menos la idea? Vale, entonces, algo que nos puede venir muy bien para manejar esto tiene que ver con cómo gestionamos las emociones. Esta autora es una psicóloga muy reconocida, pero me gusta mucho esta manera de plantear el asunto de las emociones. Las emociones son balizas, salían como señales que hay en el mar, una baliza o en el parque, una señal, te ayudan a identificar las cosas que más te importan y te motivan para hacer cambios positivos. Si no nos importaran las cosas, no se activaría el miedo, por ejemplo. Si a mí me diera igual cómo me sale la audición, si no fuera importante para mí, no tendría miedo. El miedo, las emociones se activan ante cosas que para nosotros, cada uno, por nuestra manera de ser, nuestra experiencia vital, cosas que son importantes. Cuando aparece una emoción, ya sea la tristeza, la alegría, etcétera, eso es como una pequeña señal, porque la emoción tiene ya que ver con algo fisiológico, es decir, tiene que ver, no solo son pensamientos, son ya, uno se pone rojo, uno se excita, se tensa, ya es algo, ya pasa al cuerpo. Y eso nos da más señal, que tenemos que aprender a interpretar. ¿Qué me está queriendo decir esta señal? ¿Qué me está queriendo decir esta sensación de tristeza que tengo ahora? O esta sensación de frustración. ¿Vale? Porque a partir de ahí podemos emprender cambios positivos, trabajar sobre ello. El problema es que en muchas ocasiones las emociones, sobre todo las emociones negativas, las que nos dan mal o mal rito, ¿qué hacemos con ellas? Las evitamos, no queremos pasarlo mal y las tapamos. Pero eso poco a poco va haciendo que el sistema se desajuste y nos afecta a nivel después de conducta, a nivel de relaciones personales. Empezamos a llevar una vida no tan satisfactoria. Como es un sistema natural, tenemos que respetar su naturaleza. ¿Vale? Entonces, tenemos que dar por natural el hecho de experimentar emociones. Unas son positivas, otras son negativas, pero incluso las negativas tienen su lado positivo. ¿Cuál sería el lado positivo de tener miedo antes de salir a tocar en una audición? Ser consciente de los peligros o de la responsabilidad. Voy a hacer algo importante. ¿Vale? Una buena pregunta que sí que podéis, perdón, sí que podéis ir recordando alguna cosita de esta charla. Una pregunta que yo me haría es, ¿qué creo que me está queriendo decir esta emoción de miedo que tengo antes de salir a tocar en público? Es una muy buena pregunta. Yo cuando se lo hago a mis alumnos, en los principios se me queda admirando, que no me hagan el miedo. Eso que demostrábamos allí. ¿Qué me está queriendo decir es el miedo? Bueno, no es tan fácil de encontrar la respuesta, pero en ocasiones, a veces me hay que darle muchas vueltas, en ocasiones simplemente no he estudiado. Así de claro. Pero en otras ocasiones, este miedo, si es muy, muy intenso, puede querer decirme que por lo que sea, yo le estoy dando mi mente, mejor dicho, mi sistema, mi software, eso por suerte es adaptable y mejorable. Mi mente está interpretando esta situación como que le doy demasiada importancia a lo mejor a lo que piensen los demás. O le doy demasiada importancia a lo mejor a los errores. Ahí ya empezamos a avanzar un poquito en lo que nos puede ayudar a manejar mejor el asunto. ¿Por qué? Fijaos, enseguida el esquema, muy básico evidentemente, que es muy, muy simple, de cómo funciona nuestra respuesta emocional. Tenemos un hecho, el hecho sería, tengo una audición la semana que viene, un concierto, unas pruebas... Si la respuesta emocional es de un miedo muy intenso que nos lleva a bajar mucho el rendimiento, es decir, a que nos salga peor que nos salga cuando estamos solos, ¿eso es debido a la audición? ¿Creéis que la audición produce la respuesta emocional del miedo muy intenso que me lleva a bajar mucho el rendimiento? No, la audición no, más bien el condicionante social que se ha creado alrededor de ese hecho. Bien, eso puede ser una posible explicación. Muy bien, alguna hipótesis más. ¿Es la audición la que produce un miedo muy intenso? Sí, es un pensamiento. ¿Un pensamiento? Un pensamiento negativo. El precedente de las emociones, lo que va antes siempre de las emociones, son pensamientos. Muchos de ellos inconscientes, no somos conscientes de ellos. Y pensamientos, en definitiva, los más importantes en este caso serían nuestras creencias o nuestros sistemas de creencias sobre cosas importantes, evidentemente. Imaginaos, si yo considero, si mi mente, por lo que sea, por mi condicionamiento social, o por mi condicionamiento académico, que eso nos pasa mucho a nosotros en el contexto académico como sea, si yo considero que si cometo un error es horrible, si lo creo de verdad, ¿qué va a tender a pasar desde el punto de vista emocional? ¿Es puede estar tranquilo o muy nervioso? ¿Súper nervioso? Cualquier persona que tenga esa creencia muy arraigada, evidentemente la mente constantemente está haciendo anticipaciones, evaluaciones por anticipado. Y entonces piensa, bueno, como resulta que es posible que cometa algún error cuando salga a tocar al público, y eso sería horrible, pues uno anticipa, eso se llama ansiedad anticipatoria. Me da miedo que se acerque el concierto, porque si cometo un error sería horrible. ¿Vale? Entonces, todos los pensamientos, todos los sistemas, todas las creencias, sobre todo las fundamentales que se llaman, que son muy rígidas, se llaman dicotómicas también, o todo o nada, o está todo perfecto, o si no, no vale nada, todo eso, todo ese tipo de pensamientos, por ejemplo, me voy a quedar en blanco, voy a quedar fatal, si yo, eso, ese tipo de pensamientos son predominantes, evidentemente, la respuesta emocional es de un miedo muy intenso, que es muy difícil de llevar y de controlar. ¿Vale? Por lo tanto, ya tenemos una pista. No son los hechos, esto ya lo vieron, lo intuyeron, y los griegos, los filósofos griegos, sobre todo estoicos, no son los sucesos, las cosas que nos pasan, los que nos generan malestar, sino cómo interpretar a nosotros las cosas. ¿Vale? después la psicología cognitiva lo ha podido estudiar, lo ha podido analizar, demostrar, que efectivamente es así. Muy importante, si queremos dedicarnos a algo performativo, que es lo que comentábamos al principio, yo quiero dedicarme a esto, porque me hemos dado primero positivo, porque me gusta la música, porque me gusta mi instrumento, porque me gusta tocar, porque me gusta tocar con gente, grupos, un cuarteto, una orquesta, una banda, porque me gusta hacer música, es bueno que desarrollemos una mentalidad, unas actitudes, que nos lleven a tener, ante estas situaciones, emociones más satisfactorias. Es muy importante que cuidemos, y eso es algo que tendríamos que tener, y que tendríais que tener, en vuestra formación, el hecho de, si yo me dedico a esto, tengo que disfrutar de esto, tengo que disfrutar del público, aunque en ocasiones cometa errores, por supuesto que es normal cometer errores, pero tengo que sanear, ajustar mi sistema, mi software, para manejar eso con naturalidad. ¿Por qué? Porque esto va de esto, esto va de llegar aquí, ahora veremos una serie de técnicas, que son muy eficaces para esto, esto va de llegar aquí, respirar, tomar consciencia de que estamos sueltos, porque vamos a hacer música, pensar en lo que voy a hacer, ya está todo muy automatizado, y estar centrado totalmente en la música, en contar la historia. La mente, evidentemente, en cuanto vea resquicios, se va a ir a lo negativo, y si me sale mal, y si fallo, y si al principio me sale algo mal, me quita la caña, rozo una cuerda, fallo estas notas, vale, hay que entrenarse a poner escudos a todos esos pensamientos que nos van a desestabilizar, y tenemos que fortalecer, fortalecer, darle más volumen a todo aquello que me lleva a hacerlo bien. ¿Qué me lleva a hacerlo bien cuando estoy en el escenario? Pues, estar suelto, respirar, tener en mente la música que voy a hacer, y ser capaz de parar con un escudo intergaláctico, todos esos pensamientos negativos, inclusivos, y si fallo, y si me sale mal, y si no sé qué, eso es normal, porque somos seres humanos, y sobre todo porque en nuestra actividad musical, en nuestra académica, los errores se castigan mucho, entonces, se trata de ir creando esa capacidad para salir al escenario y estar centrado totalmente en aquello que me lleve a hacerlo bien. Es decir, estar centrado al tope en la tarea. Bueno, muy bien, ¿me seguís más o menos? Vamos a ver cosas ya prácticas. Esa idea, los pensamientos, las actitudes, las actitudes son elegibles, afortunadamente. No es fácil, porque, como decías, hay muchos condicionantes sociales, académicos, nuestro carácter, nuestra personalidad, pero, tenéis siempre que haceros esa pregunta, me gusta la música, me gusta hacer música, aunque me ponga nervioso, aunque baje el rendimiento, ¿estaríais dispuestos a hacer aquello que os llevaría a disfrutar pasando del escenario? Yo creo que merece la pena. Hay que asumir, hay que aceptar que nos da miedo, aceptar que muchas veces lo pasamos mal, pero tenemos que, a partir de ahí, ser prácticos, ser operativos y dar casos, como decía la cita de antes, para mejorar la situación. En este caso, se trata de afirmarme en aquello que para mí es importante, aunque una parte de mi mente sea muy negativa, aunque me dé mucho miedo, vale, muy bien, eso hay que aceptar, las emociones, como os decía antes, tenemos que aprender a aceptarlas, pero, al mismo lado, en el otro lado, tenemos que reforzar, hacernos esas preguntas, si esto me gusta, que no quede por mí, ¿puedo yo tomar la actitud de darle todo en una audición a pesar de estar nervioso? En principio, sí, se puede pasar mal, pero ya estamos yéndonos de un lado hacia un lado que es el que nos interesa. Vale, entonces vamos ya a practicar una cosita, si os parece. eso está muy estudiado, no me voy a entretener, porque si nuestra mente evalúa la actuación como amenaza, evidentemente tenemos reacciones físicas, tipo sudoración, temblor, manos frías, etcétera, etcétera. psicológicamente, pues falta de concentración, anticipación catastrófica, ¿sabéis lo que es la anticipación catastrófica? Uf, cuando llega al compás 65. Eso es que tiene la anticipación catastrófica. Mente atascada, hipersensibilidad a los errores, la mente está súper sensible a cualquier pequeñito fallo y que se me ha quedado baja esta nota, madre mía, que desastre, irracionalidad, exageración negativa. ¿Cómo incide eso en el rendimiento? Menor sensación de control, dificultad para centrarse en la música, alteración del sentido del tempo, dificultad para tomar decisiones, en ocasiones movimientos nerviosos, estereotipados, que se dice. Vale, pues vamos a ver. Vamos a ver esta idea, aunque os quedéis con un par de ideas, en este caso esta me interesa mucho que os quedéis. Se llama el nivel de activación. Esto ayuda mucho a mis estudiantes cuando se presentan a pruebas para la Honde o la Mahler o la Holstein o la Orquesta o la comunidad autónoma de cada uno de los estudiantes del superior. Esto les ayuda un montón a manejar mejor el nerviosismo, el saber esto y ponerlo en práctica. El nivel de activación tiene que ver con una serie de parámetros que pueden estar muy acelerados, muy intensos, muy rápidos, muy altos o muy bajos. Eso se mide por la frecuencia cardíaca, por la respiración, la tensión muscular y más parámetros. Pero bueno, en principio, eso. ¿Vale? Eso se llama nivel de activación. Puede ser muy alto, un ejemplo de nivel de activación muy alto podría ser pues en la vida cotidiana, uno que está muy acelerado, alguna situación que se os ocurra de un nivel de activación muy alto. ¿Llegar tarde a algún sitio, más tarde a algún sitio? Por ejemplo, pues estás en el aeropuerto, has calculado mal y ostras, me he equivocado de puerta de embarque y está a punto de cerrar la puerta de embarque. Bueno, ahí te entra un... Si medimos esas variables, el corazón va súper rápido. Lo contrario, nivel de activación hiper tranquilo. Después de la siesta, un baño, sábados por la tarde después de comer, sentados en el sillón, documentales de la voz, animales salvajes. Esa es, es buenísima, porque ahí el corazón va despacito, despacito, los párpados empiezan a bajar. Entonces, fijaos, el dato que nos interesa. Bueno, esta es una bienvenida aquí, la hija, no la conoceréis. Los grandes intérpretes como los que veíamos antes de empezar, Julia Fisher, antes de un concierto, ¿creéis que está nervioso? Buena pregunta. Son gente que a lo mejor se hacen al año unos 60, 70 conciertos de solista o más, que ya son muchos, y en sitios importantes, y la gente paga mucho dinero para escuchar sus conciertos. Antes de los conciertos, 10 minutos antes, cuando van a salir del escenario, ¿están nerviosos o están tranquilos? Están más o menos nerviosos. En general, la mayor parte de ellos. Evidentemente, como tienen ya mucha experiencia, no se ponen tan nerviosos como antes, pero cuando tienen que tocar en salas de conciertos que son para ellos más exigentes, imaginaos que siempre les tocará, pues, bueno, otra vez, la sala de la filarmónica de Berlin, que lo graban, lo retransmiten en directo, se quedan a web de la filarmónica de Berlin, madre de Dios, evidentemente, antes de salir a la patocada, están nerviosos. Eso vamos a llamarle que el nivel de activación, su nivel de activación, si medimos el corazón, si medimos la respiración, se acelera. Hay ya adrenalina en la sangre. Entonces, fijaos, tenemos una gráfica que hace referencia. Aquí abajo, nivel de activación, cuanto más hacia la derecha sería nivel de activación súper, súper, súper alto. Izquierda, nivel de activación muy bajito. ¿Qué nivel de activación creéis que se corresponde con un rendimiento más arriba, más alto, mejor, mejor rendimiento? Cuando estamos en el escenario, ¿qué nivel de activación nos interesa tener? ¿Muy alto, moderado, bajo? Moderado, porque alto después de los, como los precios o en unión se puede es animal y bajo es como que no te preocupa y te da igual. Entonces, uno de lado para alto. Muy interesante, esta persona, esta, 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 ya bien estudiada, esta, ¿no habrás leído tu inventivos? lo que sale. está fantástico. Peñal, peñal. Bueno, vamos a ver lo que sale. Sale esto, ¿vale? El nivel de activación, la zona verde, que nos lleva a obtener un mejor rendimiento, más o menos, hay diferencias individuales, sería una zona intermedia. Va a haber personas que mejor un poquito más para acá y un poquito más para acá. Pero nunca por aquí. Si estamos por aquí, ¿qué puede suceder? Pues, lapsos de atención, de memoria, si uno no tiene esa chispa, uno no transmite, uno no comunica, está como demasiado claro. Y se cometen más errores, curiosamente. Evidentemente, cuanto más nos vamos hacia aquí, estamos ya muy activados y ya es muy difícil tener control. Respirar bien, etcétera, etcétera. Pero esta franja de aquí, en ocasiones, esto es un dato interesante. Esto, aquí no estamos como cuando estamos viendo los documentales de la 2. Aquí notamos el sustituto antes de salir, notamos que hay adrenalina en la sangre. Y ahí viene el punto clave. Se trata de, cuando uno nota que está aquí, evaluar eso como algo normal. Tiene que ver con el miedo, la parte positiva del miedo. Es una señal que me está diciendo, ojo, esto es algo importante. Hay gente que quiere escucharte. Vale, pues ponte las pilas, concéntrate. Ese es el mensaje positivo. Pero aquí sucede que nuestra mente, ese software, interpreta ese subidoncillo como amenaza, como peligro. Ojo, como no estoy acostumbrado, y automáticamente, boom, nos vamos aquí. Y ahí ya es muy difícil tener control. ¿Vale? Entonces, se entiende un poco la idea. Nuestra mente está haciendo constantemente esas estimaciones y esas evaluaciones. Evalúa esto, que es normal, que es bueno, el sustito, como, ojo, peligro, 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 y eso nos da miedo. ¿Qué sucede cuando uno nota que tiene ese sustillo en el estómago, que tienes un poquito de miedo? ¿Te relajas o te pones más nervioso? Te pones más nervioso. Te pones más nervioso. ¿Vale? Entonces, ahí es donde podemos practicar ya. Lo que hacen mis alumnos es, lo que hacemos es, cuando, esto se practica antes, cuando note el sustito de antes, vale, me digo a mí mismo, es normal, es normal, me centro en la música. Tenemos que aceptar eso porque el sistema, la emoción del miedo se ha activado, esto viene de fábrica. ¿Vale? Pero se trata de cómo yo manejo, interpreto, cómo yo gestiono eso. Si me digo, ostras, va a ser un desastre, ahí ya me voy a excesiva activación y rindo peor. Pero si ante eso practico, es normal, me centro en la música, ahí poco a poco uno se va liberando de tener que luchar contra el nerviosismo. El problema es que nuestra mente se queda como atascada, al notar que estás nervioso, nos da tanto miedo eso, que tratamos de evitar estar nerviosos. Y se queda ahí enganchado. Pero ya no deja recursos, que se llaman cognitivos, para la música. Entonces tenemos que aprender a que cuando nuestra mente se vaya a enganchar en querer no estar nerviosos, es normal estar nervioso, que aparezca el nerviosismo, hay que entrenarlo. Y entonces eso con la práctica libera los recursos para centrarnos en la actividad. ¿Vale? ¿Se entiende un poco esta idea? ¿Cómo practicamos eso? ¿Cómo practicamos eso? Pues, vamos allá. ¿Estáis preparados para practicar un poquito? Es muy sencillo. Muy sencillo. Lo primero es, esto le enseñamos a la reactivación. ¿Vale? Antes de salir al escenario, son cuatro puntos, cuatro cuartaditos. Primero lo que necesitamos es, como probablemente esté por aquí, y en algunos casos estaréis por aquí, necesitamos como primer paso algo que haga que el sistema, que ya está muy calentito, por así decirlo, las pulsaciones, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, se nos baja un poquito, para poder pensar mejor, para poder... Primero, de primer lugar hay que ir, yo no pensaría mucho, yo no pensaría nada, porque la mente ya está, no es bueno empezar a pensar. Hay que plantearlo de esta manera. Vamos a tener presente esta imagen. Ahora ya estamos siendo prácticos, ¿no? Mente y cuerpo. ¿Qué es lo que conecta la mente y el cuerpo? La vía que conecta ambos elementos, la respiración. ¿Vale? Entonces, paso número uno. Respiración, cuatro o seis. Vamos a practicarlo, si os parece, yo os lo... Os lo guío. Quien quiera lo puede hacer, quien no, no, pero yo os hago esa cosa, porque sí. Cerrad los ojos un momentito. Cuidado. Cuidado bien los bolsillos, que no roguen ninguna cartel. Cerramos los ojos, escuchad esta pulsación. Vamos a dedicar, primero, cuatro tiempos para tomar aire, cuatro para soltar. Preparados. Preparados. Listos. Tomamos aire. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Soltar. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Tres. Cuatro. Soltar. Tres. 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 Cuatro. Añadimos uno. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uno. Tres. Cuatro. Soltar. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tres. 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 3, 5, 4, 3, 2, 1 6, 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y descanso. Bien, esta es la respiración 4, 6, es decir, un poquito más de tiempo soltar que tomar. El pensaje que recibe nuestra mente es que todo está en orden, no hay peligro, al contrario, el sistema nervioso simpático se equilibra. Yo a veces lo pruebo con el reloj que mide las pulsaciones y, sobre todo, si estás un poco más activo, miras cuántas pulsaciones tienes, 85. Hago el ejercicio de respirar 4, 6, me vuelvo a medir las pulsaciones y está el 65. Me han bajado un montón las pulsaciones. Al bajar las pulsaciones, ya la mente indirectamente ya empieza a relajarse. Esa parte que os decía al principio de pensamiento cognitivo ya empieza a funcionar mejor. Ya puedo pensar mejor. Primero, es a lo biológico, la respiración. 4, 6, estar ahí contando en silencio y disimuladamente, a veces en el pasillo que hay que salir, andando, 4, 6. O sentados de pie. Paso número 2. Escaneo corporal. Vamos a practicarlo también. Bueno, vamos a practicar que me haga esto. Quiero que os centréis en el puño de la mano izquierda. Vamos a cerrar el puño de la mano izquierda un momento. 0 sería tener el puño cerrado pero relajado de la mano. 5, apretar a tope. Vamos a hacer diferentes números, niveles. Vamos a entrar por el 0. 0. 3. Notar que está más o menos a mitad. 0. 1. Un poquito. 0. 4. 2. 1. 4. 1. Incorporamos también la mano derecha. Derecha 2. Izquierda 2. 5. Cero. Notar la diferencia. Derecha 0. Izquierda 3. Izquierda 1. Derecha 1. Izquierda 0. Derecha 0. Ahí estamos practicando, fijaos, el control que tenemos sobre nuestros músculos, mente, cuerpo. Yo puedo elegir un 4, puedo elegir un 1, puedo elegir un 0. Entonces, el escaneo corporal, esto ha sido un ejercicio para que lo entendáis mejor, consiste simplemente en que hacéis con una especie de revisión de que los músculos clave están relajados. Por ejemplo, los músculos clave serían los brazos, las manos, los dedos, instrumentistas de viento, mandíbula, boca, hombros, la nuca, etc. Yo practicaría en casa, que eso puede ser en 30 segundos y después se hace súper rápido. En 5 segundos uno simplemente comprueba a ver si estoy suelto. Vale, si no tengo un poquito de tensión, la quito. Porque antes de salir a tocar, cuando estamos aquí, es muy importante estar sueltos. Si empezamos ya con tensión, va a ser más complicado. ¿Vale? Tenemos que practicar. Esto es bueno que lo practiquéis una semana antes de salir a tocar dos semanas antes, son dos minutos. Y la mente poco a poco va aprendiendo y va siguiendo un poco esos pasos. Por lo tanto, el punto número 2 es el escaneo corporal. Comprobar que estoy suelto de arriba a abajo, o de abajo a arriba, como preferáis. Pies a ver, están absolutos. Sí. Gemelos. Sí. Rodillas. Piernas. Sí. Cadera. Forma de aquí. Sí. Hasta arriba. Vale, genial. Después hace súper rápido. Son dos segundos. Simplemente estoy suelto. Genial. Tres. Esto se llama clave de proceso. Entonces se trabaja mucho con deportistas. Los deportistas también tienen mucha presión por obtener un rendimiento determinado y lo pasan por mal. Entonces se ha visto que si tú te dices a ti mismo una palabra o una frase cortita que hace que si la piensas te da energía, te da ganas de hacer eso bien, eso puede ayudar. ¿Vale? Entonces tenéis que pensar en algo que os decís a vosotros mismos que haga que os lleve a funcionar mejor. Os pongo algunos ejemplos. Hay cosas que son como más físicas, más básicas. Por ejemplo, a los osometistas de cuerda, se les empuja el brazo, pasan menos arco cuando tocan porque están nerviosos. Entonces, una muy buena clave de proceso es soltar y pasar más arco. Soltar y pasar mucho arco. ¿Vale? Yo estoy nervioso, yo estoy preocupado antes de salir. Vale, pues yo me digo, pienso mentalmente, soltar y pasar más arco. Soltar y pasar mucho arco. Entonces, cuando estoy ahí, mi mente tiene como esa consigna. Y eso ayuda a que al principio, sobre todo, que es cuando más nerviosos estamos, soltar y pasar más arco. Te metes más enseguida en la música. ¿Vale? Por eso la mente enseguida se va a lo negativo que decíamos antes. Hay gente que se dice, a esta le funciona a nuestros alumnos. Es más psicológica. Bueno, el trabajo ya está hecho. Ya ha estudiado. Ahora, a hacer música. ¿Vale? Ya ha estudiado. De acuerdo. Ahora, a hacer música. En algunos casos, uno tiene que, tienes que probar la que realmente funcione para vosotros, la que resuene en vosotros. ¿Vale? Bueno. Hablando con colegas míos, compañeros míos, en el cuarteto Quiroga, en el cuarteto de cuerda, está muy activo. Yo les preguntaba, bueno, cuando escribí uno de los libros y vosotros os ponéis nerviosos antes de los conciertos. Y yo, si tú supieras, claro, son salas de conciertos muy exigentes. ¿Y qué hacéis? Y que, bueno, pues lo que hacemos es, antes de salir al escenario, ahí dentro, pues, se ponen, se cogen los cuatro, como se ponen en un equipo de baloncesto, así, y empiezan a dar saltitos para soltar parte de la adrenalina. Se expresa la emoción del miedo y acaban con una especie de clave de proceso, su clave de proceso es, por la música, y después ya salen a la escena de galleta, todo serios y tal, eso no se ve. Pero tienen esa clave de proceso. Porque están nerviosos y necesitan, necesitamos decirnos algo que nos dé, que para nosotros sea valioso y haga que nos pongamos las pilas. A pesar de que tenga miedo, que es normal tener miedo, la música es importante. Necesitamos algo que nos dé fuerza para fortalecer esa dirección. Si os fijáis en esos deportistas, Rafa Nadal es el vamos, famoso. Ese vamos, él se lo dice durante el partido muchas veces, y encima lo hace con este gesto que está estudiando. Eso da un mensaje a la mentria de que a pesar de que estoy perdiendo, he ganado este punto, vamos y eso hace su trabajito por dentro. La mente en lugar de irse a lo negativo, a lo derrotista, uff, este está jugando muy bien, voy a perder. Ese vamos es para darlo todo, cada punto es importante y activa recursos motivacionales muy poderosos, muy buenos. Muy bien. Y por último, ¿tendríais alguna clave de profesor así que creáis que os pueda funcionar? De acuerdo, un profesor de violín que tenía aquí en el conservatorio, en San Esteban, era muy buen violinista, yo era muy pequeñito, de 12 años, una cosa así. Nos decía, ahora, ¿estáis nerviosos antes de tocar alitos? Esa, los que van a morir, te saludan. Todavía quiero. Madre de Dios. A ver que se pasa mal, ¿verdad? Con esto, ¿eh? Con la palabra sería el cuarto paso. Bueno, no me habéis dicho alguna clave de profesor que tengáis o que se os ocurra, para ver un poco si es apropiado. Una palabra o dos. Adelante. A triunfar. Depende del carácter de cada uno. A triunfar. Vamos. Voy a llegar hasta la última fila. Lo que sea. Cualquier cosa. Que os infunda valor. Antes me refiero a los griegos, ahora me refiero a los romanos. La época de los romanos, cuando iban a combatir, les preparaba, el general les preparaba, porque claro, aquello era asunto de vida o muerte. Estaban muertos de miedo. Y entonces, claro, al final había una consigna por nuestras familias, por Roma. Hace falta algo que infunda valor para sobrellevar el miedo. Y eso hacía que la gente tuviera más probabilidades de sobrellevar. A ver, necesitamos algo que nos impulse con energía en algo que nos centre para aquello que queremos hacer. En este caso, hacer música. Y por último, pasar mentalmente el principio. Un par de compases. Tres compases. Pero ya al tiempo que vais a ir. Y simplemente es... Y eso ya prettivo. Para cuando uno empieza... Para que tenga claro en qué dirección. Porque si no,demensamos a entrar en el concierto a meter concierto. En la mente necesita preactivarse. Los deportistas, antes de correr una carrera de 100 metros, están haciendo sus rutinas y están pensando en cuando suene el disparo, cómo van a salir el talonamiento, la energía. En este caso es simplemente pasar uno o dos compases al principio. Si es un cantante, simplemente la letra del principio para que la mente sepa que va de esto. Y después ya comenzamos. Entonces, esto sí que es un consejo que lo hagáis sencillito, que lo practiquéis un poco, pero que lo hagáis con bastante frecuencia para que sea algo normal. Después os podéis saltar algún paso si queréis, dependiendo un poco de cómo funcionáis. Pero, en esencia, esto se llama la preactivación. Antes de salir a hacer algo que quiero hacer bien, yo necesito prepararme. ¿Cómo? A nivel físico, la respiración, un nivel de activación idóneo, estar suelto, tener una motivación, la clave del proceso y anticipar qué es lo que voy a hacer. En este caso, la pulsación, los primeros compases, porque eso ya está asociado con todo lo que yo he trabajado, el darle el carácter, etcétera, etcétera. ¿Se entiende más o menos estos cuatro puntos? Muy bien. Bueno, entonces. Quiero que me hagáis alguna pregunta también que, si tenéis, antes de centrarme en esto, que es casi poco a poco para ir viendo la parte final. Para afrontar bien el asunto de la preparación, lo que os aconsejo es que trabajéis a dos niveles. Esto es una escalera, nivel de dificultad, nivel de depresión, que podéis tener. En psicología, pues, hay dos grandes ramas, dos grandes apartados. Primero vino la psicología que se llama conductual, la conducta, trabajar la conducta. Y después vino la psicología cognitiva, después las dos, el cognitivo-conductual. Para tratar bien, manejar mejor la actuación y todo eso, es bueno tener en cuenta las dos. Lo conductual sería esto que os voy a comentar ahora. Todos los miedos que tenemos relacionados con las actuaciones, y si me sale mal, y si me equivoco, eso se llaman, una parte de ellos son miedos irracionales. ¿Vale? ¿Cómo se van los miedos irracionales? ¿Cómo se van las fobias, por ejemplo? Cuando alguien tiene una fobia a las arañas o a otra cosa, una fobia. No sé si tenéis fobia a un animal o a otra cosa. ¿Cómo creéis que se cura? Enfrentándote a ello. Enfrentándote a ello. Uno que tiene miedo a las arañas, por ejemplo, yo tengo miedo a las arañas, pero yo tengo miedo a los ratones. Pero yo tengo miedo a los ratones. No sé por qué. Pero bueno, el miedo no, lo siguiente. Es verlo y ya está por corriendo. Es una fobia. Es algo irracional, porque yo tengo conocidos y a mí los ratoncitos y los acaricien, los tienen como mascota. Pero bueno, yo no puedo, es superior a mis cosas. Son miedos irracionales. Nuestra mente, mi mente piensa que el ratón me puede destrojar. Bueno, no sé lo que piensa mi mente, pero el corazón me va a toda velocidad. Las fobias, los nervios superintensos, se curan solo a, esto está muy estudiado, no se curan con un psicoanálisis. Las fobias y otras cosas sí. Puedes estar diez años averiguando por qué tengo miedo yo a las arañas. Y al final, después de diez años de sesiones todas las semanas con el psicoterapeuta, descubres el porqué. Pero en ocasiones las fobias no se van. Las fobias se van a través de... Imaginaos que los miedos irracionales, imaginaos un depósito, un barril o un depósito, que está lleno de combustible. Casolina, por ejemplo. ¿Vale? Es una metáfora, una imagen. Ese combustible, ¿qué sería? Nuestros miedos irracionales. ¿Vale? Todos los miedos irracionales. Para que lo veáis más claro, si tengo una fobia a las arañas, es el miedo a las arañas. Por mucho que yo racionalice, no hay que tener miedo, no pasa nada, etc. No funciona, no sirve de nada. En este caso, lo que hay que hacer es exponerse muy gradualmente a aquello que me genera esa respuesta de lucha o huida, ese miedo tan tremendo. ¿Vale? Cada vez que me expongo muy gradualmente, con la ayuda de alguien, en este caso con un terapeuta, primero haciendo ejercicios de respiración, primero leyendo solamente una foto desde lejos. El peldaño. El peldaño es más sencillo, pero yo lo enfrento y dejo que aparezca el miedo, eso lleva a quemar un poquito de ese combustible. Muy poquito, pero si lo repite y repite y repite, poco a poco se va quemando el combustible hasta que se quede en unos niveles normales que es bueno que estén ahí. No somos humanos y todos tenemos nuestras cositas. ¿Vale? Entonces, eso es súper importante, eso es súper importante. ¿Cómo lo llevamos eso a la práctica? En nuestro caso, pues haciendo muchos pases para los demás. Lo más difícil sería hacer un examen final, en nuestro caso, un examen final de curso, una opción súper importante o algo súper importante, estaría aquí. ¿Vale? Donde el resultado de cómo lo hagáis va a influir en vuestra nota o va a influir si entráis en una orquesta, no entráis en una repercusión. ¿Vale? Bueno, esto sería el peldaño más difícil. Hay mucha presión, hay una evaluación con un jurado, pero se trata de entrenarse como con lo de las copias en un nivel básico, que podría ser un nivel, dependiendo de cada uno, pues, por ejemplo, el poner, grabarse en vídeo y solo una toma, de una hora, por ejemplo. Eso me genera un poco de, me puede generar un poco de nerviosismo, pero ya puedo empezar a entrenar eso. O bien, decirle a alguien, oye, ¿me puedes escuchar, por favor? Hacerlo un poco más formal, para que os entre un poco de susquillo. Estamos aquí. Practicar lo de la reactivación. Antes, pues, simplemente respiro un poquito, un par de veces solamente, lesión más breve, compruebo que estoy suelto. Digo, me digo la clave del proceso, dos compases y me lanzo al asunto. ¿Vale? Aunque tenga miedo, da igual, tengo que hacerlo, porque eso va a permitir que se queme un poquito del asunto. Cuando vaya repitiendo y repitiendo y repitiendo, veréis como que poco a poco vuestra mente irá a tolerar un poco mejor la situación. Y ahí se trata de dar un pasito más. En lugar de una persona, a lo mejor son dos o tres personas. O a lo mejor hacéis un pase un poco más formal, es decir, hacéis como un pequeño programa de mano, para que os imponga un poquito más. Ya no es esto, todavía no es esto. Pero muchas veces, muchas veces, para que poco a poco esto vaya disminuyendo gracias a que enfrentáis una y otra vez, desde primero, un nivel más protegido. No pasa nada. Si algo me falla delante de un compañero, un amigo, evidentemente no pasa nada. Una familia, cualquier persona. Y poco a poco se trata también de ver la parte, esta sería la parte conductual, insustituible, y la parte corruptiva, que también hay que trabajarla, y eso tiene que ver con lo que decíamos antes de nuestros pensamientos, nuestras creencias. Reforzar qué me gusta de la música. Tienes que conectar con lo positivo, qué me gusta de mi instrumento. Relativizar la formancia que le damos a que nos habla mal. Voy a ir aprendiendo poco a poco, que me sirva para los siguientes. Crear una mentalidad que se llama de crecimiento. El hecho de que aquí haya cosas que se me vayan, y eso, claro, lo que trabajo con mis alumnos es siempre desde una perspectiva muy natural y positiva, en el sentido de decir, bueno, en nuestro caso tenemos un modo estudio y modo play. Yo lo llamo modo play. El modo play es el hacer un pase, una audición, un concierto. El modo play, en definitiva, es el modo importante, porque es la naturaleza de lo nuestro. Lo nuestro se trata de tocar aquí y ponerse a tocar para los demás. El estudio, evidentemente, es lo que necesitamos para hacerlo bien, pero en definitiva siempre hay que pasar por aquí. No tiene sentido una actividad musical que no la compartimos con los demás. En nuestro caso, en el ámbito de los conservatorios habría que hacer muchos cambios para verlo con más naturalidad. Pero lo que es formativo siempre parte de, en cuanto un niño ya puede tocar sus cuatro notas, a tocárselas delante de los tíos, de los abuelitos, para ver que eso es lo que va de esto. De lo que yo he aprendido de colocar las manitas y esto es para hacer cosas que le gustan a los demás a través de la música. Y enseguida a mostrarlo y ver que eso es natural. Y si me equivoco, sigo. Y si me equivoco cuando hago un pase, con esa mentalidad, esta es la parte cognitiva de crecimiento que se llama. Bueno, en lugar de machacarme y ser un masoca y ser un inquisidor, pues los puntos débiles de cada pase me doy cuenta con lo pasado y me los llevo a mis siguientes sesiones de estudio. Y después enseguida me busco otra ocasión para tocar esto delante de alguien, otro modo play. Y esto se va retroalimentando constantemente para ver, bueno, ¿y qué necesito yo para funcionar bien cuando toco delante de alguien? A lo mejor necesito ciertos pasajes revisarlos, trabajarlos mejor, o a lo mejor necesito recordarme a mí mismo que, aunque me equivoqué, no es tan grave. Lo importante es que el pack sea bueno o muy bueno, aunque haya errores, eso no es tan importante que mi mente lo vea con naturalidad. Esta es la manera, este círculo prodigioso, por así decirlo, es lo que nos va a llevar a naturalizar esto. Aquí es cuando me puedo permitir plantearlo con más naturalidad en el sentido, bueno, si se me va algo, si me equivoco en algo, vale, lo analizo después y lo mejoro. Pero ahora lo importante, ¿qué es? En el modo performativo. Estar concentrado, centrarse en la música, contar la historia, disfrutar de contar la historia y, si me equivoco, no pasa nada. Los errores no son ni buenos ni malos, son fuente de información, ¿para qué? Para mejorar. Nuestro lema tiene que ser siempre mejorar, mejorar, ser mejores, hacerlo mejor, aceptar cuando nos sale mal. ¿Por qué? Porque sí, porque somos humanos. Pero yo quiero hacer esto mejor porque me gusta. Pero necesito... La única manera de aprender, esto es el aprendizaje puro y duro, es a través de ensayo y error. Ensayo y error. Si los errores en el modo play los castigamos excesivamente, no funciona la maquinaria de aprendizaje. Tenemos que aprender a tolerar que hay cosas que se nos vayan, pero hay muchas cosas que están muy bien. Algo que yo creo que anima mucho a la gente, a los que mis estudiantes son un montón. El tener claro que vale, yo me presento unas pruebas para la Jonde, pensamos que si cometemos un error ya no entramos, pero eso es falso. Claro, yo he pasado muchos años con mucha gente, y hay gente que ha cometido un error con un garrafal, pero lo han cogido perfectamente. Lo importante es tener claro que el producto que yo presento es bueno. Tiene cosas muy buenas, a pesar de que tenga fallos. Mejor que si no tiene fallos, por supuesto. Pero lo normal es que tenga fallos, entre comillas, mayores o menores. Pero lo que es un gran motivador, en mi opinión, es estudiar y trabajar para crear algo que sea muy bueno, aunque tenga imperfecciones. Eso es súper sano. Eso hace que uno genere recursos más saludables a nivel mental, a nivel emocional. Somos seres humanos que nos gusta lo que hacemos y lo queremos hacer bien, aunque no esté perfecto. Eso es súper importante. En nuestro caso es que el sistema se malobra porque los errores se castigan indebidamente. Está claro que los errores cuentan después, por supuesto, pero tenemos que aprender a manejar mejor los errores para que después no nos intervieran. Y eso es todo práctica, ensayo y error. Y tener siempre un colchón para cuando nos equivocamos, no pasa nada. Analicemos qué ha sucedido, dónde has fallado, por qué has fallado. Vale, ánimo, muy bien. Hay cosas súper buenas. Centra en eso y adelante y eso se va corrigiendo. Esa idea es súper importante porque esto va de que al final os guste salir aquí, aunque haya veces que alguna cosa se os vaya. Vale, pero ir bien preparados y que haya un buen sonido, buena afinación, buena precisión rítmica, haya música. Que sepáis contar las historias, las frases, que os guste, que os guste, que le guste a los demás, que realmente os guste el escenario. Porque sabéis manejar mejor y si pasara algo mal, bueno, vale, si pasara algo mal, pues lo mejoraré. No lo veré como algo dramático, como el fin del mundo, como que no soy buen biovivista, como que no sirvo para esto. Eso es una crueldad intolerable. ¿Qué sentido tiene eso? Entonces, un poco el mensaje es, y ya lo hemos tocado, que ustedes ya están cansados. El mensaje sería verlo desde esa perspectiva como al principio. Esto es algo reformativo. Esto es muy chulo. Esto es una maravilla. Si empezamos a quitar toda esa connotación excesivamente negativa de los fallos, siempre que nos sigan para mejorar, no para juzgarnos. Los errores, como os decía, esto lo hizo una profesora muy reconocida de violín en la Universidad de Indiana en Estados Unidos, que tiene una clase impresionantemente buena. Y ahora, son muchos años, han salido grandes violinistas de allí. Y con 16 años, 15, 16 años, ya tocan los normales que toquen, pues, el concepto de Tcharikovsky, Mendelssohn, Brahms. Y una compañera mía, curiosamente, fue co-repetidora con esta acompañante de su clase en Indiana. Y hablando un día con ella, me decía, no, no, es que es muy curioso, porque los chavales de Indiana no son más talentosos que los de Zaragoza. Los de Zaragoza, los de Zaragoza, los de España, no. Y que va al contrario. Lo que pasa es que han tenido la suerte que desde pequeñitos han tenido una didáctica y una pedagogía genial. Y eso les permite, pues, avanzar y relacionarse con el escenario de una manera fenomenal. Entonces, el mensaje sería ese, positivo, optimista, en el sentido de que esto es muy chulo, pero tenemos que cambiar la actitud en la medida de lo posible. Tenemos que verlo desde una perspectiva más, de centrarnos más en las cosas que nos gustan. ¿Qué está hecho a ver? El mensaje es muy claro. Cállate. Bueno, alguna pregunta? Porque ya hemos visto. O cosas que quereis preguntar si alguien tiene alguna curiosidad. Perdona, perdona. ¿Nos puede decir algo sobre el exceso de confianza psicológicamente? Si es la otra parte de afrontarlo. Sí, sobre el exceso de confianza. Bueno, eso es muy propio de la adolescencia. De los chavales a partir de 12 años, una cosita así. Eso es... Evolutivamente está diseñado así y tiene su lado negativo, claro. El lado negativo, entre comillas. Es como uno no es consciente realmente de que a lo mejor las cosas no están hechas o bien hechas, pero piensa que no va a pasar nada. Entonces, eso sucede también. Y eso, claro, el mejor antidoto para eso es pasar por las experiencias y darse batacazos. Y ver que, efectivamente, la opinión que uno tiene sobre el rendimiento que uno va a llevar, pues está sesgada. En este caso, en exceso. ¿Vale? Entonces, ahí lo que hay que hacer ver poco a poco es que... Primero hay que aceptarlo. Porque toma parte de la... Evolutivamente, en muchos casos, de cómo funciona la mente. Pero sí que es bueno, como todo, ajustarlo un poquito a través de la experiencia. Es decir, ver que tú pensabas, aparte lo pasado, tú pensabas que yo era muy bien preparado. El rendimiento no ha sido tan bueno. ¿Qué crees que pueda haber pasado? Más que echar una broca, es hacer ver un poco estilos de pensamiento. Yo tiendo a pensar así, pero eso está un poco desajustado. Entonces, necesito revisar ciertas cosas. Necesito, a pesar de que yo piense que está muy bien, pues igual no está tan bien. Eso hay que también reajustarlo. A veces pasa, ¿eh? A veces pasa el exceso de... Pero normalmente, por la edad y por los datos que hay estadísticos, pues... Los niveles de ansiedades técnicas son bastante altos. En algunos casos son terribles, porque... Lo que no puede ser es que para hacer una prueba de acceso para el profesional, niños con 11 años, 12 años, pues estén, a lo mejor, la noche de antes, pues devolviendo, o... Pues eso es fatal. Y eso... Eso tiene que ver con que algo pasa también con cómo planteamos estas cosas. Es normal estar nervioso, es bueno estar nervioso. Pero que realmente no llegara a pensar de manera que... De como resultado... Llorar, vómitos... Tenemos que hacer las cosas porque... Porque nos gustan y la formación tiene que ser una formación estimulante y que saque lo mejor de las personas. Entonces, hay que quitarle todos los... Las connotaciones excesivamente negativas del asunto. ¿Por qué? Porque psicológicamente, ¿qué es lo que pasa? El niño, o el joven, o el adulto... Identifica mucho su rendimiento... Cómo le sale en una prueba... Con su valía como persona. Y eso es demorador. Eso es demorador. Es decir... Tanto vales tú como persona, como... Vienas... Esto... Este examen... Entonces... Eso se... Hace que no se camalee... Y no, claro... Anticipa... Y entonces... Como que entra... Se trata más terrible... Y me sale más que decir que soy... Detestable... Que soy... Soy... Soy malo... Eso... Eso no puede ser... Eso no puede ser... Eso pasa mucho... En este tipo de actividades... Que asociamos el rendimiento... Con nuestra valía personal... Fuera... Eso... Eso... Nunca... Sucede muy amendo... Pero... Los profesores tenemos que... Inculcar siempre... Que... Por encima de todo... Eh... Hay algo que es más importante... Que el rendimiento... Que somos nosotros... Somos las personas... Y... Y... Con los chavales... Muchas veces tenemos que trabajar eso... Eh... ¿Qué te dices a ti mismo en definitiva? Cuando... Te sale mal... ¿Bien? La... La autoestima... Que todos debemos fomentar... Y construir... Y conquistar... Si no la tenemos... Eh... Tiene que ver... Con... Un... Amor... Incondicional... No... Si te sale bien... O si me sale bien... Me quiero mucho... Y si no me sale bien... Me odio... No... Es algo incondicional... Después... Vienen otros aspectos... El autoconcepto... La autopsicología... Físico... Autoconcepto... De relaciones sociales... Pero... La autoestima... Tiene que ver... Con la valoración... Que hacemos... De nosotros... Que tiene que ser... Incondicional... Lo que pasa que allí... Hay conflictos... A nivel... A veces educativo... Que... Evidentemente... Todos queremos que... Los estudiantes... También... Saquen buenas notas... Pero en ocasiones... Cuando las clases... Son individuales... Que es como sucede... En nuestro caso... Se proyectan muchas cosas... Y el... Y el alumno... Sobre todo... Interioriza... Ciertos patrones... Que al final... Tienen que ver... Con... Ostras... Si... Bueno... No lo hago bien... No soy... Válido... Y eso... Eso no puede ser... En mi opinión... Eso es mi personal... Pero... Pero bueno... Es una cuestión de... Yo lo planteo... Desde una perspectiva más... No tanto psicológica... Sino... Desde una perspectiva más... Pedagógica... Y del aprendizaje... Para que... La gente aprenda bien... Esto ya está muy evolucionado... Hay procedimientos... Que están... Muy testados... Que tienen que ver... Con motivar... Buenas estrategias... Buenos procedimientos... Y sobre todo... Estimular a tope... Al estudiante... Y no tanto el castigo... Y... Si... Si eres capaz de saltar... Este listón... Eres muy bueno... Y si no... Eres muy malo... Y ya te pongo... Te clasifico... Entre los buenos... Y no tan buenos... Es todo... La... La profesora que os decía... En Indiana... Ni grita... Ni no... Constantemente estimula... Lo que sí que hace... Es dar procedimientos... Muy bien pensados... Muy eficaces... Para que... Aprendan bien... Y siempre... Motivando... Motivando... Analizando los errores... Pero para que sirva... Para mejorar... 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 Eso es un poco... Mi idea de lo que es... La pedagogía... Y... Tiene que ver... Por supuesto... Con la psicología... ¿Alguna pregunta más? Vamos... Es... Te podrías quedar con nosotros... Puede seramente hoy... Así que van al... Bueno... Es que esto es fruto de la experiencia... Mais... la psicología también a los 35 pero que la carrera o antes y después de cien doctorado está con gente que no eran músicos y empecé dando clases de técnica alexander ocasión para salir de nuestro gremio de la música empecé a trabajar con bailarines sobre todo de contemporáneos superinteresantes, profesionales la mayor parte de ellos y ostras que el mundo más interesante ellos tienen otras perdigonadas en la cabeza pero mucho más sanos que nosotros actores, bueno, aquello era la bomba eso es superinteresante esto sí que es un desinhibido, un nuevo siguiente y empecé a cuestionarme ciertas periodistas pero además cuando se hace técnica alexander no solamente hay artistas sino gente normal gente sana que viene por problemas de espalda por la postura por todas estas cosas y entonces, claro, muchas profesiones diferentes y muchos años, ¿no? y ostras, qué interesante eso me ha ayudado mucho a salirme de nuestro círculo que está muy viciado de aquí mucho palo y después cuando estudié psicología también la que me más me interesa me interesa hablar en la educativa el mensaje, todo esto pues ya puede tener acceso a más información y después la experiencia ya como psicólogo pues es muy interesante hay que potenciar mucho en los músicos todas estas cosas de las que hemos hablado porque es súper importante para ellos yo estoy ya en el superior es mi labor ahí o en máster también y no os podéis imaginar en los ojos se les vea a los chavales la frustración que tienen por cosas que no pasan en otras carreras en otras carreras el número uno de la promoción de medicina para no sentirte realizable, satisfecho y hacer una labor que te gusta y aportar a la sociedad cosas que es de lo que se trata las personas aquí es de mirarse el ombligo constantemente a ver si soy de los mejores a ver si soy bueno en esto eso no es sano eso no es sano hace poco estaba leyendo un libro que os aconsejo de Bertrand Russell un gran filósofo de principios del siglo XX que se llama La conquista de la felicidad ese es un clásico pero muy interesante él hace mucho hincapié en salirse de esa visión de estarse demasiado centrado en uno mismo que es lo que nos pasa en definitiva a nosotros y hay que salir fuera interesarse por las cosas ¿cómo puedo aportar yo cosas a los demás a través de la música? hay un proyecto muy bonito que se inició en Zaragoza que se llama Musética que es pura miedo escénico de una manera brutal me acuerdo una alumna que tenía allí de tercero de viola tocaba muy bien pero se iba a dejar la viola porque no podía superar el miedo escénico coincidió eso fue hace unos 10 años que comenzó este proyecto Musética y consistía en hacer grupos de cámara de dos, tres, cuatro personas y tocar muchos conciertos para unos en las salas de conciertos clásicas pero la mayoría en locales o colegios con niños con discapacidad daño cerebral etcétera y ella me decía bueno no tengo que imaginar la experiencia que supone al haber descubierto al cuarto concierto que cuando acabó el concierto se nos acercan en este caso era concierto para niños con paroles y cerebrales las madres llorando de la alegría de que después del concierto el niño había dicho dos o tres palabras que hacía dos años que no había dicho nada y la chica esta la violista estaba emocionada de ella haber conseguido eso gracias a la música se lo pasaran tan bien que al final se abrieran un poco algo pasaría en la mente que se abrió un poquito y ella notaba que ella era capaz a través de la música de conseguir ese efecto le hizo ver que tenía una misión por así decirlo entonces gracias a tocar muchas veces lo que os decía muchas veces muchas veces muchas veces pero sobre todo el olvidarse de sí misma y ver lo que yo puedo hacer por los demás a través de la música bueno se curó después tocó como solista con la fiesta el conservatorio superior es muy potente en el laboratorio de Zaragoza y bueno una maravilla se iba a dejar la viola y esto hace que lo que nos decía de Bertram se olvida de sí mismo y ve las cosas desde una perspectiva mucho más sana es mucho más sana yo tengo una pregunta no sé si vosotros bueno una pero prefiero que llegáis vosotros o que o la planteo vale que hacemos dentro del círculo vicioso de ciertas aulas en los cuales si el alumno no no llega a un nivel no puede audicionar no puede tocar porque ese nivel no es bueno para ese profesor o profesora o porque ese nivel no es bueno para tocar en el público y se le castran diciendo tú no tocas o tú no tantas ¿qué hacer con esto? Buenas tardes con compromiso esto que se viste de verdad sí sí claro hay unos críos también apelaban a la podereza y eran las personas en el que hubo el poder pero sí que es cierto que mi opinión es que todo lo que tenga con educación y lo formativo que se trata de esto hay que ir cambiando niches estos son esos son planteamientos que quizá hace 20 o 30 años pues eran más normales más comunes pero esto ha evolucionado mucho lo que nos falta mucho a mí que es que desgraciadamente nos falta mucha investigación en el ámbito performativo y sobre todo de la música investigación para ver qué es conveniente qué no es conveniente qué errores cometemos aquí qué hacen que los chavales tengan más miedo escénico de lo que sería aconsejable etcétera etcétera entonces eso está por llegar todavía habrá más investigación pero en mi opinión nuestra tarea como profesores está en crear las condiciones para que todos nuestros estudiantes realmente se formen bien se desarrollen bien y eso implica en nuestro caso tocar delante de los demás es la única manera de que esto salgamos de ese bloqueo lo hagan súper bien lo hagan bien o no lo hagan bien porque esto va a esto hay que tocar y a partir de ahí sacar experiencias y es la mejor manera de que esos que a lo mejor consideran que no deben salir a tocar toda la vida es la mejor manera de hacer ver qué necesito yo para tocar bien para resolver los pasajes que no me salen le damos le damos más sentido la estudiar pero desde una perspectiva sana constructiva si te equivocas vale no ha salido bien vamos a analizarlo y a partir de ahí pero es bueno pasar por aquí porque si no se genera un miedo a lo que es esto que hace que que no disfruten tanto de los años que están haciendo música en el profesional se dediquen o no se dediquen después a la música a mí lo que me interesa es que los años de formación sean fructíferos en muchos sentidos que les aporten cosas a nivel humano personal y evidentemente a nivel de los contenidos pero en nuestro caso como estos algo performativo pasa por desde la primera semana a la escenaquia de todos pero por qué unos sí y otros no por las clases colectivas que se han perdido ah bueno las clases colectivas alguna vez lo planteamos el hecho de acercándose a las audiciones acostumbrarse a que los ensayos no sean solo por ejemplo en mi casa como quien está no solamente conmigo se acostumbra la gente que pues vamos a ir cuatro en este momento en esta hora vamos a pasar todos y acostumbrarse digamos perder ese sentido que es un lugar amenazante es algo que lo acabas acostumbrando es que si no no hay manera ahí en el superior donde estoy yo depende de de aulas pero muchas de las aulas desde hace unos años ya han visto que era preferible cada semana tiene su clase colectiva de pasajes o que está todas las semanas tiene que pasar por tocar delante de los demás todas con lo cual entrenan un montón esto sería este nivel más o menos todas las semanas todas las semanas todas las semanas todas las semanas es que es necesario porque si después que es tocar una prueba para una artista joven o así que está exigente y todo pasa tan rápido si no tienes todo esto es imposible te pones nervioso y fuera cuando has dicho antes lo del nivel de activación o augursal si como se vive quiero decir hay algún si bueno se vive con diferentes parámetros es decir pulsaciones por minuto número de pulsaciones por minuto nivel de tensión muscular o a lo que se ponen como sensores de activación muscular se hacen también eso sería la parte fisiológica son más medibles porque tienen que ver con parámetros de estas características o la respiración si es muy arriba cuántas veces se respira por minuto cantidad más o menos y después claro hay también la parte psicológica es decir tipo de pensamientos que te aparecen velocidad de los pensamientos que te aparecen características de esos pensamientos cuántos son negativos no son negativos si son amenazantes entonces claro el asunto es que cuando el nivel de activación es muy muy alto ahí evidentemente lo que baja automáticamente es la sensación de puerto si tú estás hiperactivado imaginaos un cirujano esto es bastante gráfico un cirujano necesita cuando va a empezar la operación un nivel de activación en esa zona intermedia si está demasiado dormido va a pasar por alto cosas que van a suceder en el momento y que tiene que tener reflejos para tomar decisiones etc si está por el contrario demasiado nervioso preocupado porque si acaso se muere el paciente evidentemente no va a poder pensar bien necesita estar en ese punto más o menos intermedio donde viene a estar concentrada viene a estar frío para poder tomar decisiones sobre el momento y estar concentrada estar concentrada estar concentrada hay diferentes por ejemplo en actividades corporales de musculatura más gruesa ahí sí que hay visto se ha visto en los estudios que sí que es preferible nivel de activación un poquito más alto por ejemplo nivel de activación idóneo para los jugadores del valor humano más alto porque necesitan estar muy activos para reaccionar tiene que estar y es una movilidad más amplia músculos más fuertes más grandes nivel de activación para un lanzador de tiro con arma muchísimo más bajo porque si estás demasiado activado como un jugador de baloncesto no funciona tienes que estar como mucho muy relajado muy centrado pero tienes que estar activo para controlar bien todo no sé si va por ahí si no pero entonces uno mismo así mismo se lo puede no necesita no simplemente esto es hay que llevarlo a un terreno sencillo es decir si uno se nota demasiado activado yo me noto acelerado noto que el corazón más rápido noto que me tenso un poquito que me acelero ahí tengo que respirar cuatro o seis dos minutos y eso se suaviza ¿vale? eso es lo que os decía que yo lo que hago es poner el pulsómetro me lo mido y después de la respiración cuatro o seis dos minutos me bajan casi veinte pulsaciones de ochenta y cinco se pasa a sesenta y pico o sesenta solo con respirar porque eso ya hace que el corazón va poco a poco ajustamos Hola gracias soy profesor de piano y me gusta queréis hacer la investigación o tu opinión también como psicólogo sobre las experiencias negativas en el escenario porque claro tú antes has comentado lo de que todo salía a tocar ¿no? hay veces que vemos que algo está a un lado fracaso porque no tienes la obra suficientemente madura cuando llegue al día entonces en esos casos ¿qué sería uno más adecuado o más prudente? vale no sé ¿hay algo que decías en su red o tu opinión como psicólogo y como educador ¿qué piensas? vamos a ver es interesante imagínate que los niveles de ansiedad técnica de esa persona fueran bastante altos es decir que se ponen muy nerviosos al salir a la audición en esos casos lo que sí que se ha visto que es aconsejable es que el nivel de dificultad de las obras tiene que bajarse un montón hasta que la persona tenga experiencias en público si hay que ajustarla mucho se ajusta lo que haga falta en la que se ve capaz de dominar lo que se vea es súper importante entonces eso a veces nos cuesta pero en los casos que nos identifican un chaval que tiene tendencia a ponerse nervioso o que no tiene los recursos técnicos musicales como para hacer frente a una obra pero queremos que toque porque es importante que toque en ese caso yo trabajaría a dos niveles es decir a nivel del repertorio que tiene que estudiar pero lo que toque en la función es que sea mucho más sencillo o una parte solamente ajustar se trata de ajustar variables hay tres variables muy claras que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con los chavales variables que tienen que ver con la persona hay personas hay niños que son sensibles hay niños que son más vulnerables hay niños que son más tímidos entonces en función de eso hay que tomar ya datos hay niños que son más extrovertidos hay niños que no les importa tanto la opinión que tendrán los demás sobre él tiene que ver con el carácter un ejemplo de esto sería el compositor Jan Sibelius Sibelius de jovencito él era dominista y era súper tímido y cuando le pedían en el colegio que tocara violín para tocar en el colegio lo pasaba tan mal que le decía al profesor que tenía que darse la vuelta tocar así después cuando se ha sido mayor se presentó unas pruebas para la orquesta filamónica de Vienda la famosa orquesta filamónica que me dijeron fue un desastre me dijeron que es usted demasiado nervioso para dedicarse a esto no le queremos a mí y ya después el compositor nos maravilla afortunadamente sí es decir hay gente que es muy sensible variable número 2 tiene que ver con variables que se llaman de la tarea ¿vale? el elemento es clave de ahí nivel de dificultad de la tarea lo aprendido o no que está si estás bien estudiado suficientemente estudiado o no ese tipo de cosas y sobre eso podemos incidir sobre la variable primero se incide pues trabajando a nivel más psicológico o personal de quitar importancia de ciertas cosas fomentar la autoestima etc aquí podemos jugar pues menos cantidad de obra no la obra entera a lo mejor obras más sencillas para que poco a poco la mente pueda elaborar mejor el asunto y las otras son las circunstanciales las variables circunstanciales es decir no es lo mismo tocar para un alumno o un compañero que tocar aquí en el auditor del observatorio entonces no es lo mismo que toque uno solo que que toque cuatro ¿vale? hay que jugar también con esas esas variables circunstanciales hay cosas que nos dan mucho más miedo esto suele poner ejemplo el comienzo del bolero de rabel para caja que está empieza el percusionista bueno percusionistas profesionales como la escopa de ulpino una o dos semanas antes de tener que tocarlo con la fiesta noches de insomnio unas cosas en el estómago y está tirado y está tirado eso se llaman variables circunstanciales el hecho de que esté al principio de la obra el hecho de que como te salga vaya a influir a todo un colectivo que es la orquesta tu prestigio finalmente empieza a rayarse entonces hay circunstancias que hacen que la mente la vez no fluya como una manaza entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta jugar con ellas y hacer ajustitos para que los chavales pues puedan poco a poco elaborar procesar esas situaciones y aprender de las experiencias es decir uno va a aprender mucho de la experiencia a veces si está bien regular el chaval que le salga mal algo pero si esto está ajustado va a aprender mucho más de esa experiencia que si es algo traumático donde en el fondo no sirves para no sirves para esto eso ahí normalmente no aprende cuando hay demasiada carga negativa emocional y punitiva sobre todo el sistema se bloquea y es una pena porque lo que os decía antes a mi me da igual si después van a hacer el superior o no van a hacer el superior lo importante es que lo que aportemos aquí les aporte herramientas que les sirvan para la música por supuesto pero también para ellos como personas como enfrentar las dificultades como enfrentar la presión como motivarse a uno mismo a pesar de que haya cosas que me salen mal a los que suelo esa es la vida entonces en lugar de generar eso generamos muchas frustraciones y neuras que hacen tiempo que 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 lo hagamos nosotros todo evidentemente la intención es buena queremos que que toquen bien queremos que cumplan un nivel eso está claro pero nuestra tarea es con investigación y con información y con pedagogía pues construir a través de buenos pasos algo que en la mayor parte de los casos les ayude a tocar mejor por supuesto y en el camino a desarrollar una serie de habilidades de autorregulación y personales pues que les sirvan para esto pero para ellos como personas ¿por qué? porque en el fondo queremos lo mejor para ellos poner listones es muy fácil yo he sido profesor de conservatorio fui profesor de joven a los 21 años y me fui me fui de Alemania porque me vi en tribunales y la verdad que me quedé decepcionado porque claro si fallaba es algo así como en algunos casos hasta poner las listas de los fallos y y quien consigue pero eso no es tan difícil todos sabemos oír todos sabemos si está bien o no está abierto todos sabemos si se ha ido de tempo o no si está afinado o se afinado eso no es tan complicado lo que es difícil es tener recursos pedagógicos adaptables a cada persona a cada personalidad etc también adaptables a los tiempos en los que estamos que como profesores es difícil ya lo sé porque la gente hoy se estudia menos etc hay que adaptar muchas cosas para hacer esto algo de calidad dadas evidentemente las circunstancias entonces esa es mi idea bueno pues muchísimas gracias la verdad que sí es que no es que hiciera referencia en todas claro es que todas las ideas que ha comentado esta tarde vale bueno son ideas que recibimos nos gustan pero claro luego necesitan una continuidad y sobre todo un refresco cada cierto tiempo entonces yo es que sí que se la tenga bien por si a alguien me interesa que hay una que han se escrito varios libros uno de ellos creo que es el más aceptado una es el de preparación por lo que digan el título yo no puedo hacerlo ahí pero que podáis ver la portada para si os interesa y la otra cuestión es que la referencia al sitio web hace rendimiento musical en el que Rafael pues ha sí tengo algo sí una web se llama rendimiento musica todo punto punto es hay artículos si queréis leer el libro que esto lo voy a dejar para la biblioteca del conservatorio si queréis leerlo que no te lo compréis o lo tenéis en la biblioteca cómo preparar con éxito un concierto o audición vale la primera parte del libro tiene que ver más con el estudio hay que ir bien preparado tiene que ver con estudiar mejor etc y la segunda parte del libro ya es más la parte psicológica de cómo alguna de las cositas que hemos visto lo del nivel de activación lo de las exposiciones lo de cambiar la actitud la filosofía más entonces pues eso la biblioteca lo tenéis y la verdad es que viene bien leer un poquito yo cuando lo escribí pues trate de pues eso de ser lo más práctico y estimulante posible para que sirva mucha gente me ha escrito diciendo pues que le ha ayudado mucho para ver las cosas un poquito diferentes a veces ayuda mucho el leer un poquito tres, dos, tres páginas cuatro páginas dejarlo estar pasados unas semanas leer un poquito más poco a poco eso ayuda a una ocasión es verlo desde una perspectiva un poquito diferente entonces esa es un poquito la idea entonces eso para el conservatorio muchísimas gracias una pregunta y es acerca del libro yo sí que lo he leído y me gustaría que aclararas un poco lo que pones al principio de buscar la excelencia ah, la búsqueda de la excelencia porque puede ser un término muy interesante para algunos pero muy decepcionante para otros porque claro no todos están llamados a una excelencia muy alta entonces esto puede llevar a unos a un sistema muy motivador pero para otros igual los útex vale pues sí es una buena pregunta ¿por qué la excelencia? cuando escribí el libro siempre precisamente esto lo del primer capítulo siempre es el que es el que es el que es el más importante porque muchas veces es el único que se ve la gente entonces hay que tratar de acertar con el primero porque si no ya no se ve nada entonces eso está basado en teorías psicológicas motivacionales vale que la mente más o menos trata de explicarlo ahí siempre es el avance antes de hacer algo relativamente que exige implicación etcétera o buscar hacerlo bien o el éxito ahora veremos que es eso del éxito o la excelencia o evitar el fracaso vale entonces buscar la excelencia para mí es buscar la excelencia pero no en términos absolutos excelente sino sería un sinónimo más que sinónimo una alternativa a la perfección vale lo excelente no es perfecto ahí evidentemente puede darse a interpretaciones pero está argumentando para unos ejemplos que puse es gente que es muy buena pero que comete fallos y que es excelente no es perfecto vale la excelencia es y eso depende cada uno de nuestra realidad la excelencia para mí puede ser el hecho de que en lo que yo presento haya cosas muy buenas aunque en ese pack haya cosas que no son tan buenas pero el resultado puede ser excelente y eso es más motivador que que sea perfecto lo perfecto ya no admite subjetividades cualquier fallo lo va a invalidar lo excelente es muy más relativo hay gente que puede decir claro normalmente se habla mucho de la excelencia como el rendimiento top no la excelencia para mí es un algo mucho más como decir sí que es bueno que el producto tenga cosas muy buenas eso sí porque tiene cosas excelentes aunque haya cosas que no son tan buenas eso le pasaba a veces eso lo puse en el libro el gran Arthur Rubinstein uno de los pianistas más interesantes del siglo XX era conocido por sus notas falsas él se equivocaba más que que otros cuetanos suyos había gente de su época de la antigua mensolítica que no te fallaban un concierto ni una sola nota y él fallaba más que otros y él le dio muchas vueltas a eso hasta que se aclara a sí mismo y dice bueno, yo por lo que sea me fallan más eso que estudié me fallan más que otros pero ¿qué es importante para mí? pues el sonido la calidad la expresión la comprensión tal tengo que aceptar que no soy perfecto pero ¿es excelente o no es excelente? pues sus discos se siguen vendiendo en Amazon como churros y los poetanos suyos que eran perfectos nadie se acorda de ellos ¿por qué? porque esa excelencia implica algo más aportaciones que tienen que ver con nuestra visión de la música como la contamos nuestras experiencias que se ven tras se ven de una manera reflejadas en algún aspecto que es excelente aunque no sea perfecto entonces eso es muy sano para mí es muy sano porque yo sí que me motivo más pensando que de lo que ofrezco hay cosas que están muy bien que son excelentes aunque haya cosas que están mal bueno me gustaría ser perfecto pero eso es eso es para mí súper súper importante y es un gran motivador porque es que si no nos pedimos cosas que no pertenecen al género humano no, no pero por otro lado yo soy una persona exigente soy mucho exigente para muchas cosas es importante hacer las cosas bien es bueno hacer las cosas bien porque porque a mí me gusta forma parte de mi educación de mi manera de ver las cosas pero el que esté viendo quiere decir que no haya errores ¿por qué? porque esto es algo continuo si hay errores bueno mejor que no los haya pero pero yo me motivo queriendo hacer algo que esté genial 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 hay un error bueno vale pero yo me motivo queriendo crear cosas de calidad extraordinaria esa es un poco mi idea de la continuación tenemos que aceptar todos nuestra naturaleza humana nuestra imperfección pero tenemos que tener la motivación de querer hacer cosas chulas aceptando cada uno nuestras nuestras limitaciones yo claro yo a la hora de escribir por ejemplo el rato lo pasaba y ostras claro yo me gustaría hacer lo mejor yo me gusta mucho ver escribir y trato de escribir me encanta me apasiona pero no vi claro ostras yo no he tenido la suerte de haber estudiado psicología en Harvard en Estados Unidos ni haber tenido una formación extraordinaria ni un contexto intelectual yo creo que es lo que me ha tocado pero esto me gusta vale ¿puedo soportar el hecho de hacerlo lo mejor posible a pesar de no ser el mejor? sí ¿por qué? porque esto me gusta mucho ¿vale? me podría machacar y martirizar también que eso le pasa a mucha gente todo está muy machacada porque siempre aspiras a esa perfección absurda pero las preguntas claves son esto me gusta ¿puedo tolerar el hecho de aunque no sea el mejor querer hacer algo porque creo que aporto cosas y realmente disfruto mucho de hacerlo cada vez mejor? fantástico esa esa llegar a ese punto a mí me ha costado por esa exigencia por ese carácter tan perfeccionista que nos viene en la música mi padre era optimista mi padre era optimista extraordinario y entonces yo he vivido eso esa exigencia de la perfección y eso es duro eso es difícil y con el tiempo pues vas claro vas viviendo y vas poco a poco llegando a bueno y esto de qué va de qué se traje y eso es sano y de cara a los trabajos el mejor mensaje es ese esforzarse por hacer las cosas lo mejor posible y aprender y y si no se nos sigue a la próxima a mejorar a él eso es sano eso es bueno muy bien ya está aquí no me rentáis bueno muchísimas gracias muchas gracias a todos gracias gracias Gracias.